En los últimos 10 años, Cataluña ha rozado el colapso. Políticamente se precipitó en él con una tensión y una polarización que se ha tornado en irrespirable. Cataluña vive en un laberinto. ¿Pero cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué piensan quienes han crecido en ese laberinto y un día tuvieron que salir de él? ¿Qué tal? Soy Alberto Herrera y quiero que hagamos ese recorrido junto a dos generaciones. Hay dos fechas previas al procés que marcan lo que ha pasado después. Resolver el problema de las infraestructuras en Cataluña es una cuestión vital para la economía catalana. Estamos a finales de noviembre de 2007. Quien habla es Antonio Castells, ex consejero de Economía y Finanzas con el primer gobierno del socialista Pascual Maragal. Días después, el 1 de diciembre, Barcelona vive una gran manifestación para reivindicar el derecho a decidir sobre las infraestructuras. La movilización coincide con la ejecución de los accesos del AVE a la capital y los retrasos en la red de cercanías. El nacionalismo intenta demostrar que Cataluña vive maltratada en ese aspecto. El 1 de diciembre de 2007 empieza el proceso de victimización de la sociedad catalana, de un maltrato de las inversiones en infraestructuras. El segundo hecho que marca lo que estamos viviendo se produce dos años después, el 13 de septiembre de 2009. Sobre un total de 2.671 votos de mesos, 12 nols, 29 blancs, 61 nols, 2.569 nols. Organiza una consulta popular sobre la independencia. El ayuntamiento, en manos de la CUP, siembra la semilla de las urnas para decidir el futuro de Cataluña. Lentamente se está creando el caldo de cultivo y la primera persona en utilizar el término procés es Artur Mas en su debate de investidura un año después. En 2010, Mas señala el camino. Igual que España va a hacer la seva transición democrática un cop acabada la dictadura franquista, Cataluña ha d'encarar la seva propia transición nacional. Una transición nacional. Y añadiría, pacífica y democrática. ¿Pero cuándo empieza realmente el procés? Víctor, vamos ya de camino. Estamos en el coche. Yo creo que pone dos minutos. O sea que nos vemos enseguida. De acuerdo, Alberto. Yo ya estoy por aquí. Nos vemos ahora y hablamos con calma. Estoy en Barcelona. En los últimos días de campaña. Quedo con el periodista Víctor Amela. Víctor escribe desde hace 40 años en La Vanguardia. El diario más leído en Cataluña. Quedo en el Hotel Casa Fuster. Un edificio del siglo pasado ubicado en el barrio de Gracia. Construido por Luis Duménec y en su momento considerada la casa más cara de la ciudad. Debido a los materiales que utilizaron. Entre ellos mármoles de alta calidad. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. A los de la edad. Cuando paseo por la calle con Víctor y le menciono la fecha del 11 de septiembre de 2012. No duda ni un minuto. Pues me suena a vía catalana. Me suena a algo así como vamos a hacer una manifestación en la que nos ponemos en fila desde Portbou a Vinaloz. Bueno, a Río Senado. Estos grandes retos. ¿Para qué? Para la televisión. Para la gigafoto. Para la foto. Para hacer como una exhibición de músculos. Amela reconoce que nadie hizo una previsión sobre lo que podía pasar ese día. El entonces presidente, Artur Mas, aprovecha esa fuerza para proponerle a Rajoy en una reunión en Moncloa un pacto fiscal. Rajoy le dice que no. El que les he de dir sobre esta otra parte del pacto fiscal, que era el gran tema de la reunión de hoy, es que eso no ha anat bien. No ha anat bien y lo digo que... Mas comparece en la sede de la Generalitat en Madrid para informar de que no ha ido bien. Pasan los años y en 2015 Convergencia y Esquerra van por primera vez juntos a unas elecciones. Amelama indica que esto marca otro punto de inflexión y que labra el camino hacia el referéndum del 1 de octubre. Yo es que recuerdo mucho la gente con su esposa, con sus hijos, envueltos en banderas, en esteladas, yendo a manifestaciones, ¿no? A una, a dos, a tres, a cuatro. ¿Para qué? Bueno, no sé, por un sueño, ¿no? Las elecciones del 27 de septiembre de 2015 en la undécima legislatura dan la victoria a Junts Belsey con 62 escaños, seguido de Ciudadanos con 25. Junts no llega a la mayoría absoluta y necesita a la CUP. Y la CUP exige que más, que está tocado por casos de corrupción por convergencia, sea parte. Junts debe buscar cuanto antes un candidato. Surgen muchos nombres y, de repente, aparece uno que está muy presente estos días. Carles Puigdemont. El creador del caos. Benvolgut visitant, benvolguda visitant, d'aquest espai web de l'alcalde de Girona. Puigdemont es un joven político. Ha sido alcalde de Girona y ocupaba un escaño en un rincón del Parlamento catalán, pero nunca había tenido una intervención protagonista. Los periodistas tienen que buscar en qué número iba en la lista electoral. Lo hacía el 3, por Girona. Artur Mas buscó a ver a quién puedo poner en mi lugar que sea mediocre, que no me haga sombra, que no tenga carisma. Y localizó a Puigdemont. Y Puigdemont se vino arriba. Puigdemont no va a entregar nunca su cabeza. Nunca. La CUP consigue que Artur Mas se vaya. La Generalitat aprueba las leyes de independencia. La CUP empieza a adquirir un papel relevante e impulsa el referéndum del 1 de octubre de 2017. Nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano. Las semanas previas al referéndum crece la tensión y todo cambia con las cargas policiales. Cataluña se divide ese día. A partir de ahí, empieza el doble relato. Un doble relato que permanece hasta hoy en el laberinto sociopolítico. Lo que contaban unos y lo que contaban otros. Bueno, la polarización, por desgracia, se vivía en las sobremesas, en las familias. Hasta el punto de que en muchos casos se decidió, en muchas familias, no hablemos de esto. Paseando con Víctor Amela por Barcelona, me confiesa que, desde ese momento, cualquier voz crítica con el Prusés, en el mundo intelectual o en el periodismo, era vista como una deslealtad hacia Cataluña. Nos roban la palabra libertad. A mí me han llamado demófobo. O sea, odiador de la democracia. ¿Por qué? Porque los demócratas eran ellos y solo ellos. Es decir, es un uso del lenguaje perverso en beneficio de su causa. Se suceden los movimientos judiciales y los políticos, incluida la fuga de miembros del Parlamento catalán a países extranjeros, quienes promovieron el referéndum y eran llamados a declarar al Supremo. Y después vendría la sentencia a mediados de octubre de 2019 y cómo se resuelve en la calle con nuevos altercados. Al referéndum se sumaría la aplicación del artículo 155. Y el 22 de junio de 2021, la aprobación de los indultos a los nueve condenados a penas de prisión en el juicio por el Prusés, como defendía la portavoz del gobierno central, María Jesús Montero. Y ahora es el momento de la política. Y la política que desarrolla este gobierno de progreso considera que es de utilidad pública. Con la aprobación de la ley de amnistía a los condenados por el Prusés, algunos se preguntan si este será el último episodio de un serial que fracturó a la sociedad catalana. Si ha acabado el Prusés, ha terminado también su personaje, Carlos Puigdemont. Si el resultado de las elecciones del 12 de mayo será la puerta de salida del laberinto. Y también, qué sucederá con esos jóvenes que hace tiempo decidieron abandonarlo. El otro día hablaba con ellos y están muy desencantados. No, me decían que no tienen ilusión, porque ven que es muy, muy difícil, casi imposible, tener un salario que les permita, por ejemplo, independizarse. Víctor Amela se refiere a sus dos hijos. Tienen 26 y 29 años. Pertenecen a la llamada generación Z. Víctor les define como exigentes. Hace 10 años, en 2014, las principales preocupaciones de los jóvenes catalanes pasaban por este orden. El paro, la precariedad laboral, la economía, las relaciones Cataluña y España y el sistema de financiación. Hoy siguen siendo las mismas. Diez años después, siguen siendo las mismas. Y a ellas se suma el cambio climático. Cataluña en su laberinto Un podcast original de COPE Un podcast original de C twenty 365 month. Un podcast original de C y maravinto Un podcast original de C y maravinto Un podcast original de C. The C y marav twitche a su canal y el Superpción. Un podcast original de C,pleo, la precariedad laboral, la electrónica.